Bueno, a 8 vamos ahí, entonces vamos a comenzar, para que nos quepan dos ahí, a 8 nos vamos a ir, día 8, entonces vamos a comenzar ya con los vegetales, allá está el otro chef, Nelson traído desde allá, desde su casa, desde la casa lo fuimos a traer, muy pronto él nos presentará ya el proceso de cómo hacer pepa, para allá Nelson, son hombres, al rato vamos a ir po, si, si tiene bastante pepa, 3,7 y ahí po, fuera bonito, va que eran grandes, así pepa, digamos, no costará menos, pero si cuesta, talas allí, este, así, este, por aquí está, un boxer, no digamos que fueran grandes, y que, eso tiene razón, esos que venden, los dulceros, los que andan, de la mera de adentro, ahí, ajá, todo lo que es que la bien, póngala, póngala para ahí, para lado de la raíz, allí, no los vayamos a ir a parar, no, pues si, digamos que hubieran grandes y que, pequeñitas, pues está mucho a tal lado, cenando, pues si, y poquito lo que dejaban, va, así lo que he entendido a yo, no, pues si yo le digo que esos que venden en los buses, los dulceros no es que andan, semillas de marañón, tiene razón de que, pues si, de que las de adentro, muy poquitos y caras, no, si cuesta, 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 si, cuesta bastante, este, vaya, ahora, póngase este otro, este otro perol ahí, en el juego, ajá, y este, le vamos a dar el aceite, Ah, ese va a llegar a ir a la carne, si, yo también, no lo dejo, no, si, de atrás, a ti se mantgood, a mí me ol--" Ay, mi olha, eso lo dejuno de jugó ole prescriptionenda artesisólica. Jajö, jajá, aja, jajá, jájá, ajá, la cocina de tu δια 오랜만u, ajá. Sóla cocinar con pura bracita, ¿no?, vaya mire, ajestad, hay essa tomatella... Ah, este té nativ. Carne ahumada también... ¿B experts ahí también? Hay gente que le gusta la carne huma. Ya esta, que es buena. coveredla tocados porque... Ajá, ahí vamos a echarla. y aquí con todo y se necesita un poquito un poquito más porque son 40 huevos el cartón de huevos como los huevos están maduros bastante no sé si está bien ha sido mucho recordaba antes pues si volvemos limitado un poquito listo a matar con todos y tenemos los vegetales los vegetales listo y después vamos a proseguir con las tortillitas hechas en casa no tengo los platanillos es lo bonito que aquí no hay mosca es lo bonito aquí y en la casa vende por un tiempo son meses de lo que van así que vamos si más que todo en el verano son los que hay como de más mosca quizás en el invierno se debe oiga y van a ser galleta como le va a ir le va a ir a la cacerola y y y y y y y esto significa que se va a hacer que en el la cocina de los traviesos primero se cocinó un poco cuando ella está entrando a un proceso ya morenito echamos los vegetales echamos el tomate y oiga oiga como le hace esto significa que vamos a comer ya entonces después de hacer acá esto se viene mire aquí cuando uno en el lugar donde no hay mucho espacio donde usted tiene aquí una cosa que otra en la misma masa se pueden dar todos los ingredientes y vaya usted viene y agrega sal en este caso nosotros como no le gusta con los medias libras la que vamos a dar media libras media libras un poquito nomás y y y y ya que le pusieron un reto de tomarse de cuatro cuatro una pañilla no es tan fácil cuatro de un solo así digo yo que no que ya con cajaron uno de cajaron uno por uno así y masticarlo mejor así con tomate si me animo yo así cociditos iba si si ya ya tenemos el ahí voy a pateándolo suavemente besan nelson volvete a ver vamos a tomar una foto un solo para la agua para botella espera me que no la puedo centrar jajaja implicado lo venido va a ser algo fácil porque la carne si la traíamos no va a estar fácil pasar como ahorita de mañana más que yo creo que yo creo que como así le gusta así como está y no le creo yo crudo la palabra que a mí me gusta bien así porque le gusta algo que más hola y no están ponemos una parita y miren miren está pero si eso se van a traer el huevito y si el tostador los magollos Tal vez era una ronda.